Dicen que fue el primero en llegar aquí a Los Céspedes. Muy temprano en la mañana, Luis Aguiar, la flamante incorporación del Club Nacional de Fútbol, está aquí en Los Céspedes para arrancar este nuevo año. Un pedido expreso del técnico Alexander Medina ya se concretó y Nacional sigue trabajando por algunos otros nombres más que refuercen este plantel de cara a la actividad que en esta mañana comenzó en la concentración ALBA. Jugadores juveniles se hicieron presentes para comenzar este trabajo de cara a lo que va a ser la preparación y los clásicos por torneos amistosos y también por la Supercopa. ¡Gracias!